2.840 accidentes laborales registrados este 2019 en la provincia de Albacete. 39 muy graves, 9 mortales. Sabemos que es producto de la precariedad del mercado laboral, de la eventualidad. De hecho, el accidente mortal que se produce ayer es un trabajador contratado a través de una ETT. Todos sabemos que en muchos casos esos contratos son contratos precarios, con poca formación y con poca información en materia de prevención de riesgos laborales. El motivo aún se desconoce. Este caso está en investigación, pero el Sindicato Comisiones Obreras se muestra preocupado ante el repunte en la siniestralidad laboral este año en la provincia de Albacete. De los 18 accidentes mortales en Castilla-La Mancha, 9 han sido en Albacete, en su mayoría por infarto. Los accidentes cuando se producen por infartos hay que investigar si realmente se estaba cumpliendo con los riesgos psicosociales, si realmente a los trabajadores se les estaba dando la formación. Nada como el trabajo cada vez se exige más producción, cada vez es más precario y cada vez es menos decente, el trabajador se ve sometido a unos ritmos de trabajo cada vez más fuertes. Y eso implica y afecta directamente a la salud del trabajador. Comisiones Obreras lanza así una campaña para informar a los trabajadores acerca de la sintomatología que puede acabar en infarto. Piden una reunión urgente con la Comisión Provincial de Salud Laboral que analice este repunte y tome medidas. También piden responsabilidad al Ayuntamiento de la Capital. Que se mire con lupa a todas aquellas empresas a las que el Ayuntamiento va a adjudicar servicios para que no haya ni una sola que no cumpla los requisitos que tiene que cumplir en materia laboral y en materia de prevención de riesgos laborales. Los accidentes más graves se han producido hasta el momento en sectores como la construcción, el campo, servicio de comida y bebidas, transporte e industria.